En la garita fronteriza Puente Nuevo, en Matamoros, Tamaulipas, autoridades de Estados Unidos se entregan al ciudadano mexicano Héctor Luis El Güero Palma Salazar. De inmediato, la Fiscalía General del Estado de Nayarit cumplimenta un orden de aprehensión en su contra, por su probable irresponsabilidad en dos homicidios ocurridos en esa entidad. El detenido es trasladado por elementos de las Fuerzas Armadas al hangar de la Procuraduría General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Posteriormente, es llevado por elementos de la Policía Federal al Centro Federal de Redaptación Social Nº 1, Altiplano, en el Estado de México. El imputado permanecerá internado en dicho centro federal durante el desahogo del proceso judicial correspondiente. La detención de Palma Salazar se llevó a cabo con base en el convenio de colaboración suscrito en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia con estricto apego a derecho. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xíncola. Noticias Xíncola. Noticias Xíncola. Noticias Xíncola. Noticias Xíncola. Noticias Xíncola.